Que no te vayan a ocupar Que no te vayan a ocupar Mi gusto es Y quién me lo quitarás Solamente Los del cielo, la locidad Mi gusto es Quiero amarlas a morirá Tópenme eso, tópenme eso Y al cabo, mi gusto es Mi infinidad, yo no veré Que irá malo, mi gusto es Mi infinidad, yo no veré Seguir los pasos hasta Los Ángeles, California Y a ustedes me abrazó ¡Estás tirado, papá! ¡Estás tirado! ¡Estás tirado! ¡Estás tirado! ¡Estás tirado! ¡Estás tirado, saludo, saludo ¡Getidado! ¡Estás tirado! ¡Rebez' ¡Estás tirado! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal!